Marcha de gremios de docentes porteños aquí al Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires en pedido de una paritaria nacional y también que se revean los sueldos. Sí, bueno, la asamblea que fue convocada por ADEMIS y que contó con la participación de más de 1500 maestros resolvió un paro de 48 horas para la semana que viene, para el día martes y miércoles en el contexto de un nuevo paro nacional que seguramente será anunciado también en el día de hoy. Una marcha de antorchas en la Ciudad de Buenos Aires pidiendo la participación de toda la comunidad desde Corrientes y Callao al Obelisco el día lunes y la conformación de un fondo de huelga porque entendemos que la intransigencia del gobierno hace que las medidas de fuerza continúen y se profundicen y no queremos que el tema económico sea un obstáculo para los compañeros para poder proseguir con estas medidas para lograr un salario digno y que esté absolutamente alejado de la propuesta del gobierno de un 18%. Estas medidas que intentan romper la huelga, romper el plan de lucha de la docencia hasta ahora ha logrado fortalecer y que se sumen más compañeros en cada jornada de lucha que estamos llevando en todo el país la docencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!